¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en su programa Radioteca, la verdad estamos muy contentos de pasar una tarde con usted, le agradecemos a nuestra directora Silvia de Julián por estar transmitiendo a través de Cúnica Canal Digital, y bueno también en la producción a Dani de Julián. Billy, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida a nuestra aventura de Radioteca. Hola Ceci, muy buenas tardes, muy contenta este miércoles nuevamente de Radioteca. Gracias, y bueno también nos acompaña Ari, ¿Cómo estás Ari Monroy? Muy buenas tardes. Bien, aquí con un poco de calor, pero muy contento de estar con ustedes en Radioteca. Gracias Ari, gracias a todos los seguidores siempre fieles de Radioteca, y bueno, no queremos pasar desapercibido para todos los que no sabíamos, nos enteramos que el pasado viernes, viernes veinte, si no me equivoco, fue el día del psicólogo. Entonces dijimos, ¿Cómo voy a creer que tenemos dos psicólogos destacados importantísimos en nuestras vidas? Aparte de los que nos nos dan terapia, y ni modo de no hacer un un homenaje a su labor, entonces bueno, pues, a nombre de Radioteca y de todo el equipo que conforma Revista Única y Cinco Mujeres, pues, felicidades, feliz día del psicólogo, a mi psicólogo favorito, Ari Monroy, feliz día. Muchas gracias. Y bueno, también a mi hermana, la psicóloga Pili Martínez, que luchó con muchos, o sigue luchando con muchos, que creen que los que van al psicólogo es porque están locos, ¿No? Y ¿Quién no está loco en este en este planeta? Así es. Muchas gracias, Ceci. Pues sí, el pasado viernes fue el día del psicólogo, y para algunos sigue siendo el el profesional que que no es necesario, o que van solamente los que están, como tú dices, locos, o que es un para algunos también es como que el profesional de lujo, ¿No? Yo no puedo, yo no tengo dinero para ir con el psicólogo, porque aparte no lo necesito, y porque tengo otra prioridad, ¿No? Prefiero ir con amigo a tomar el café, a veces pues sí, al dentista, o este, porque pues dejamos de lado nuestra salud mental, ¿No? Sin muchos, la salud física también la descuidan, este, pues la salud mental, ahorita lo hablábamos, Ari, al inicio de la pandemia, ¿No? Que iba a haber mucha chamba, que ahorita que esta parte de que ya se está abriendo la mayoría de las cosas, pues está también abriendo la realidad de ese confinamiento, y de esas pérdidas de todos esos duelos no superados, y de tantas emociones que se vivieron a lo largo de estos dos años, pues ahorita, hasta el momento, estamos viendo que, pues la gente está teniendo que tomar conciencia, ¿No? Muchos de, de los que no creían, que todavía faltan muchos, lamentablemente, pues están teniendo que acudir al psicólogo, porque la pandemia vino a mover la salud mental de todos. Y tú, Ari, ¿Cómo, cómo ves este tema del día del psicólogo? ¿Lo celebraron en tu facultad? ¿Pasó desapercibido? ¿O qué rollo? Bueno, es que ya terminaron el cuatrimestre, ¿Verdad? Sí, bueno, igual creo que es como algo que sí ha cambiado mucho en estos dos años, sobre todo, por ejemplo, ahorita veo que hay como compañeros y amigos de, que no estudian psicología, que pues me preguntan, ¿No? ¿Con quién este me recomiendas ir a terapia o qué psicólogo me recomiendas? Pues porque creo que es algo que ya está tomando más importancia. Siento que anteriormente, pues no se pensaba o no se tenía como esta idea de el deber ir a terapia o el de tener que ir a terapia. Siento que como mencionaban, también era una cuestión de que pues no es accesible para todos, ¿No? Porque hay, pues, psicólogos que cobran muy caro, otros que no cobran tan caro, pero pues siempre ha existido como este, pues, como excusa, por así decirlo, hasta cierto punto de, es que mejor me compro otra cosa en lugar de, de como invertir, por así decirlo, en mi salud mental, ¿No? Entonces, siento que es algo que ha crecido mucho en los últimos dos años, y sí, pues, bueno, no, creo que no pasó tan desapercibido, sí, como que hubo varias publicaciones y así, más activas en redes sociales respecto a el del psicólogo, y pues, por ejemplo, relaciona muchos estigmas, a cómo elegir un buen psicoterapeuta, y como qué requisitos debe de tener una persona para, pues, dar psicoterapia, ¿No? Y, pues, la, ahora sí que la amplia gama de, de vida laboral que puede tener un psicólogo, ¿No? Porque no es nada más como el dar terapia, que es como muchas veces a la que, cuando escuchamos la palabra psicólogo, pensamos que es, sino que, pues, hay como muchas ramas de la psicología en las cuales, pues, puede, pues, es de gran ayuda, más que nada, un psicólogo. Es que en esta parte, por allá hay una frase que, que alguna vez vi, que dice que el psicólogo aprende de las personas, ¿No? O sea, aprendes todos los días, y pues, por eso también tu formación no termina, de alguna manera, yo creo que nuestra profesión, al estar trabajando con personas, con, con seres humanos, como, todos tenemos como una misión en esta vida, un porqué y para qué, creo que cuando tú tienes la formación de psicólogo, como, ¿Qué ves más eso, no? Lo platicábamos las, en, en otras, de, programas de radioteca con algunos de nuestros colaboradores, esta formación, te cambia en muchos sentidos, ¿No? Porque te hace trabajar con las emociones de la gente, con sus sentimientos, y entonces tu aprendizaje va todos los días, ¿No? Y así como yo digo siempre que agradezco que mis mayores maestros son los niños de mi escuela, que todos los días aprendo algo nuevo de ellos, son los seres más maravillosos que Dios pudo poner en mi camino, porque al convivir con ellos todos los días, pues vas aprendiendo diferentes cosas, porque llegan unos, se van otros, pero de cada uno aprendes diferente, ¿No? Entonces así creo que también es la bendición que tiene todo psicólogo, de estar interactuando con seres humanos constantemente, pues su formación no termina, ¿No? Todos los días aprendemos y necesitamos también buscar más herramientas, ahorita Ari dice, en las redes sociales estuvo todo esto, bueno, para él que es psicólogo moderno, que está con las herramientas tecnológicas en la mano, pues esa fue, ¿No? Yo quiero aprovechar para agradecer mucho a mi directora, la psicóloga Isabel Nieto, nos mandó un mensaje muy bonito a las psicólogas en función de la escuela, estamos dos psicólogas, pero la mayoría de mis compañeras son psicólogas en cuanto a su preparación, aunque estén en diferentes funciones como maestra de grupo, maestras de comunicación, incluso mi amiga la trabajadora social, pues es psicóloga de formación, ¿No? Entonces toda la mayoría de la plantilla somos psicólogos y este y el día 20 pues es muy cercano al día del maestro, entonces pues como que para nosotros no pasa desapercibido el que nos felicitan el día del maestro, pero ya para cinco días después pues ya es el día del psicólogo y pues como la mayoría lo somos en el centro de trabajo, pues es así como un festejo grande, ¿No? Porque está, está la fecha próxima y eso también nos da otra visión de el desarrollo dentro de nuestra escuela. A nosotros a lo mejor fue un mensajito de WhatsApp que muy conmovedor por parte de de nuestra directora y pues para Ari fue todo lo que pudo ver en las redes sociales porque pues insisto, es un psicólogo moderno, ¿No? Oye, pues que también sacaban muy buenos memes, ¿No? No es alta la onda, pero también había mucha diversión en ese sentido, ¿No? Que felicidad del psicólogo, pero bueno, pues también sacaban ahí uno que otro chascarrillo. Y yo lo que pues preguntándole a ustedes y haciendo un homenaje a todos los psicólogos, yo creo que no hay persona en este planeta que no requiera de un psicólogo para pues arreglar algunas cositas que todos tenemos dentro, ¿No? Y que a veces es difícil escarbar, también le mandamos un abrazo a Charo, ¿No? Que también es nuestra psicóloga de aquí de Radioteca, y bueno, pues ella también nos ha comentado mucho de Maritoña. Maritoña también, claro, sí, sí, sí. También fiel colaboradora. Este, bueno, y que también nos habla padrísimo sobre el su amor por la por el cine, su pasión que es el cine, y bueno, yo creo que cada uno de ustedes, o sea, tu visión ya Ari moderna y Pili, pues con la experiencia, todos necesitamos algún psicólogo en nuestra vida, ¿No? O sea, pero así podríamos decir, no, pues yo creo que los niños a partir de tal edad tendrían que llegar a un psicólogo. No hay así como, como cuando dices, no, pues tienes que ir a tal edad al ginecólogo, a tal edad. ¿Cuál sería el momento oportuno para decir, no, pues necesito ir con un psicólogo, ¿No? Cuando ya estoy intolerante en el tráfico, cuando estoy intolerante en todo momento, o nuestros hijos, ¿No? En qué momento tú dices, mi pequeño necesita ayuda, ¿No? Porque como dice Pili, luego los que necesitan terapia no son los niños, sino los papás, pero bueno, pues ahí es donde a lo mejor, ¿No? Detona el tema de que necesitamos ayuda de un profesional, y eso, ¿No? De un profesional, ¿No? De un charlatán. Ya recordarás, Ceci, que eso platicábamos un poco con Charo, ¿No? Que yo decía, ¿Y por qué cuando se va a casar una pareja? O se va a empezar una relación, este, ya más formal, de vivir juntos, ¿No? Estoy hablando del formalismo, este, de firmar papeles, que yo no creo en nada de eso, pero cuando toman la decisión de ser una pareja, de iniciar una familia, y de tener tal vez hijos, ¿Por qué no se pide como requisito, así como, este, parte de, aquí está, ya fui a terapia, ¿No? O sea, también quieres iniciar tu vida de pareja, este, quieres tener hijos, pues tráenos aquí que ya tuviste por lo menos un proceso terapéutico para saber que tu salud mental, pues de alguna manera ya se estuvo trabajando, porque eso de agarrar de chivos expiatorios a los hijos, pues es lo más común, porque yo no creí que necesitaba psicólogo, yo estaba muy bien, pero nacieron mis hijos y entonces ya, entonces, ¿Qué hubo? Ya le están echando la culpa al chavito o la chavita cuando la problemática la traemos en lo individual, ¿No? Porque como bien dices tú, pues no estaría por demás que todos nos diéramos así como el chance de ir a terapia y sanar algunas cosas, que nosotros como psicólogos diríamos, no es que tengamos la razón siempre en los psicólogos, ¿No? Más bien es que los otros siempre se equivocan, entonces como necesitan que se les haga notar esos errores, pues para eso estamos los psicólogos, ¿No? Es cierto, un poquito en la reflexión de decir, pues también analízate tú, porque yo, yo creo que como adulto se comete a veces el error de creer eso, ¿No? De que el niño, ¿Cuántas parejas dicen antes de tener hijos vamos a terapia? O si tuvieron problemas, entonces ya empiezan a decir que tienen que ir a, pero hasta que ven una situación fuerte, pero si es una cosa que se va llevando, que la relación ahí va más o menos, pues hasta que llega el primer hijo y empieza a tener crecimiento con algunas situaciones en la escuela o relacionarse con, y entonces ya, ah, no, es que el niño necesita psicólogo, y sí, efectivamente ya en la consulta te das cuenta que el niño ni tiene problemas para socializar, que el niño no tiene problemas de timidez, depresión, más bien el niño está sacando lo que los papás antes de que el niño naciera ya traían, y que cuando nace el niño, pues en él se manifiesta, ¿No? Y cuando se presenta, creo que cuando los niños empiezan a escolarizar, porque también el sistema, pues hace que el niño empiece a sacar lo que está viviendo en casa, ¿No? Porque son el reflejo de lo que tienen en casa, y es más fácil decir, mi niño tiene problemas a decir, yo como mamá o como esposa, estoy teniendo problemas, o sea, el que hay que llevar al psicólogo es a mi niño, porque eso ya es como de entrada, ¿No? Los papás sacrificarse y ponerse mi niño por delante, y por mi niño por delante, por la terapia. La terapia, y bueno, pues, como dices tú, no nada más es los niños, ¿No? Tienen que acudir incluso, pues, los papás, que es realmente para poder sanar, y pues atender al pequeño, pero yo quisiera saber, Ari, ¿Tú qué piensas en ese sentido? ¿De cuándo sería la, el momento ideal para que tú digas, ¿No? Pues voy a ir a terapia. Pues yo creo que así como tal, un momento ideal, no, no creo que así como que hay un específico, pues porque cada quien es como distinto, o sea, como por ejemplo, no hay como a lo mejor tal vez como una edad exacta para ir al dentista, sino a lo mejor cuando el niño se cae el primer diente, o sea, por ejemplo, pues eso puede ocurrir, pues, dependiendo de cada persona, ¿No? Pero sí creo que, pues, cuando más puede llegar a ser necesario, es cuando hay una época de cambios en la vida de cada quien, por ejemplo, como lo mencionaban, de la escolaridad, o bueno, de entrar a la escuela, de estar a punto de, pues, iniciar la vida en pareja, a lo mejor el estar a punto de cambiar, no sé, de la preparatoria a la universidad, o de la secundaria a la preparatoria, el comenzar un trabajo, o un negocio propio, pues, son al final situaciones que pueden detonar como muchas, pues, mucho estrés, mucha ansiedad, y muchos otros problemas que pueden aquejar a las personas, y que creo que con la ayuda de un psicólogo, pues, podría ser como, pues, más sencillo trabajarlos y también resolverlos. Entonces, así como una específica, pues, no, pero creo que siempre cae como algún cambio en, pues, la vida de cada quien, que normalmente ocurren muy, pues, de manera cotidiana, pues, va a ser importante, ¿no?, pues, cuidar la salud mental, sobre todo porque al realizar como un cambio en nuestra vida, pues, nuestras emociones y nuestros sentimientos se ven expuestos, yo siento al cambio, ¿no? O sea, no es solamente como, a lo mejor, si me cambian de trabajo, no es solamente que ya voy a tomar una distancia más larga en el coche o más corta, sino que también mis emociones y mis sentimientos van a sufrir, pues, cambios, porque no voy a tratar con las mismas personas, ¿no?, por ejemplo. Entonces, creo que también es importante como tomar en cuenta eso y no solamente como, pues, lo externo, sino también como lo interno, o sea, lo de nosotros, pues. Ok. Yo creo que en esa parte, cuando hay esos cambios, habría que tomar en cuenta algunos aspectos, ¿no, Ari? O sea, por ejemplo, en ese cambio de trabajo, bueno, pero si estás teniendo problema en lo social, en esa situación personal de inseguridad, o sea, a lo mejor hay gente que le cambian de lugar de trabajo, o hay gente que pasó de la secundaria a la prepa sin problema, pero habrá gente a la que sí le empieza a causar problema para adaptarse, para aceptar ese cambio, que lo viva, sobre todo cuando ya empieza a haber impedimento de integración en la sociedad, contigo mismo, ¿no? O sea, cuando empieza a haber somatización, el niño que cambia de preescolar a primaria y empieza a tener fiebres, y de la nada, y el pediatra lo revisa, y tú dices, es que no tiene nada, pero algo está aquí pasando que el estrés, la angustia, el niño se enferma del estómago, entonces ahí habría que ir pensando, ah, bueno, algo emocional puede ser, ¿no? Entonces ya hay un, como una barrera, como un impedimento de que ese cambio, que para todos es fuerte, ¿no? Porque pues no es el primer niño que cambia de un nivel a otro, pero en ese niño en especial, algo está causando que haya una situación que le impide estar como en el, en la mayoría, en el contexto de la mayoría, el niño que llora, que patalea, ¿qué le está pasando a él? Acordémonos esto que siempre decimos, verlo desde su mundo, ¿no? Porque de los 30 niños, uno llora, porque esa separación que empieza a ser el desapego con la familia, con la mamá, porque esa separación es tan dolorosa o tan difícil para ese chiquito y para los otros no. Yo creo que ahí es cuando hay que empezar a voltear a ver, ¿no? A voltear a decir, aquí en este cambio algo está pasando porque no es que mi niño sea el inadaptado, sino más bien es qué está queriéndome decir y puede ser a través de diferentes formas, ¿no? Insisto, algo físico, alguna somatización, algo emocional de llanto, de miedo, algo de deprimirse, de a lo mejor encerrarse, de ya no jugar igual, y ustedes, ya las mamás tienen así como que ese sentido de decir, ay, mi hijo estaba muy bien en la secundaria, y ahorita en el cambio, en la prepa, lo veo ausente, no sale del cuarto, ya no quiere comer lo que antes comía, aguas, ahí es cuando hay que voltear a ver que a lo mejor está necesitando en ese proceso de cambio, porque lo está viviendo como un duelo diferente a lo que estaba la mayoría, a lo mejor ahí es donde hay que apoyar, entonces, como dice Ari, no hay una edad para decir, hay que llevarlo al psicólogo, porque ahí no es que te revisan los dientes, ah, va muy bien, no tiene caries, no, aquí es como su comportamiento, sus emociones, su adaptación está haciendo, y tal vez ahí sí aplica un poco el comparar con el contexto, ¿no? Porque aquí recordemos que esto está formando, ¿no? Entonces, toda esta socialización es lo que le da la formación en el proceso educativo va de la mano, ¿no? Porque independientemente de la escuela, que si es pública, que si es privada, que si es un método, otro método, el niño al estar con otros va a tener diferentes conductas, va a tener diferentes emociones, y ahí es donde nos toca a los adultos irlos acompañando, y el niño que necesita más acompañamiento, pues ahí estamos los psicólogos para darles ese acompañamiento tanto a los papás como a los niños, ¿no? Entonces, yo igual no creo que haya una edad, pero sí hay focos rojos que debemos de tomar en cuenta los que tenemos la bendición de estar apoyando en el crecimiento de los niños, en su educación, y pues los papás son los que tienen la mayor responsabilidad, porque los conocen, ¿no? Yo no puedo hablar de un niño en primero de primaria y decir, no, pues es que lo noto diferente porque no lo vi cómo se desenvolvía en preescolar, ¿no? Pero el papá sí, porque ha estado viendo cómo va su hijo, entonces ahí tenemos que tomar en cuenta muchos factores, porque por ejemplo, una chavita que pasa de secundaria a prepa, pues sí, pero empieza a tener también cambios físicos, cambios hormonales, todas esas cosas que a veces en el ir y venir de la vida cotidiana, a los papás se les olvidan, ¿no? De decir, pues es que no lo entiendo, no sé qué, pero porque ya estás en un ritmo tan acelerado de trabajo ahora que el trabajo absorbe tanto que a veces se nos olvida decir, bueno, es que mi hija está teniendo cambios hormonales, mi hijo está despertando a la sexualidad, y ahí lo he acompañado, le he informado, le he dado lo que necesita, o pues como no lo he hecho, pues me aviento el ron de llevarlo con el psicólogo, ¿no? A lo mejor con el ginecólogo para que le explique, y suena feo, pero lo que a veces los papás no han tenido tiempo de hablar con ellos, ¿no? No, súper preocupante el hecho de que no conozcamos, ¿no? Ese cambio que tenga nuestro hijo de una etapa a otra, y bueno, lo que desear, y que efectivamente si nosotros a veces tenemos cambios, ¿no? De de alguna cuestión, y nos empiezan los nervios, la ansiedad y demás, pues que no será de nuestros niños, ¿no? Que los cambien tan solo con el hecho de que los quieran cambiar de un lugar a otro, bueno, pues ya no voy a estar con mi compañerito, el que me ayudaba cuando no me salía el dibujo, o el que, no sé, ¿no? Este, todos estos cambios que sí es importante que, que pues los papás de alguna manera sí crean, no creamos, sino que sí confiemos en un psicólogo para que nos ayude a ver esa parte de nuestro hijo, que a lo mejor nosotros, ay ya, es un berrinche más, ¿no? Ay ya, pues no quiere comer, pero no pasa nada, pues sí, pero vea tu hija ya bajó tanto de peso, o ya subió mucho de peso, entonces todas estas situaciones que a lo mejor a veces como que decimos, no hay que ser tan aprensivo, pero no, hay situaciones en las que más vale la pena que nos ocupemos, ¿no? De nuestros hijos, les dediquemos ese pequeño tiempo, y también yo les iba a comentar algo, que les creamos, ¿no? Cuando tu hijo te dice, la maestra me puso pegapompi, híjole, no manchen, yo me puse como loca, y dije, ¿cómo que la maestra te pegó en las pompis? No, me puso pegapompi, no, 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 no se imaginan, yo me acuerdo que me puse bien intensa, y ya la maestra me explicó qué significaba eso, pero pues sí, la verdad, hay que creerles a nuestros hijos lo que nos digan, y también este, de las escuelas, también cuentan algunos con psicólogos, pero yo creo que no hay el suficiente personal como para poder atender unos grupos de 40, 45, ¿no? Sería padre que cada grupo contara, así como tiene su educador, su maestra de inglés o de historia tuviera en su psicóloga, que a lo mejor a los chicos que, que de alguna manera, no es que vean chicos problemas, sino que los chicos se observe que necesitan un poquito más de atención, ¿no? Pues este, ayudarlos, ¿no? Entonces eso también sería padre, ¿no? Que cada este grupo tuviera su propio psicólogo, así, este, pues ahí en el aula, ¿no? O sea, ¿no? Pues que. Ya no digas en cada salón, en cada escuela, ¿no? Hay escuelas que no tienen psicólogo. Pero tan importante, ahora que veo tantas cosas, ¿no? Nada más de la violencia que se da en las aulas por el bullying y demás cosas, no, hasta las situaciones estas de venderles brownie, que no es algo nuevo, ¿no? Pero dices, híjole, obvio, si te estaban vendiendo un brownie en 40 pesos, es porque no es un brownie de chocolate, ¿no? Tiene otra cosa. Y siento que todas esas situaciones son temas que, pues, hay que hablarlos con los hijos de a temprana edad, ¿no? No nada más hasta que ya vemos que ya llegan con aliento alcohólico, cosas así, ¿no? O sea, hay que platicar con ellos, yo creo que en todo momento, y advertirles, ¿no? De estas situaciones de que, pues, si te llegan a ofrecer un brownie de 40 pesos, es obvio, mi vida, que no va a ser de chocolate, ¿no? Y las consecuencias de tus actos, porque, pues, nosotros, como papás, no vamos a poner un policía atrás de ti para que te vigilen a dónde vas, estás al recreo, ¿no? Ya también tú tienes que ir tomando tus propias decisiones, ¿no? Y es que aquí está la parte también, Ceci, de que esto que tú mencionas fue con chicos de secundaria, y entonces esta emoción de romper las reglas, de estar, debemos siempre tomar en cuenta la edad, la etapa en la que están, ¿no? Entonces, un chico de secundaria, 14, 15 años, que está entre que ya soy adolescente, que ya no soy niño, y todas esas situaciones al contexto familiar, que quién sabe qué. Yo escuché en ese, en esa entrevista de esa situación, uno de los jovencitos dice, es que todos, todos, los 40, 45 del grupo, todos comimos brownies, y no tuvimos el mismo efecto. Entonces, yo me quedaría con esa reflexión. Todos pudieron comer esos brownies con marihuana, creo era, pero cada cuerpo es diferente. Igual nuestra mente, cada mente es diferente, ¿no? Cada familia es diferente, cada chico que está ahí viene de un contexto diferente, lo que significa que si 40, 45 tomaron la decisión, porque lo decidieron en su momento, estaban conscientes de lo que estaban comiendo, a quienes les hizo daño probablemente sea porque su cuerpo tenía menos defensas, estaban más vulnerables, comieron más, tan solo con que hayan comido una porción más grande, cosas así, pero aquí a lo que nos lleva es esa parte de reflexionar que tentación la hay cada vez más cercana, ¿sí? Porque, pues es que en nuestra época no se veía que hubiera brownies así, ¿no? O sea, ahorita, así como hay más tecnologías, hay más acceso a todas las drogas, al alcohol, con mucha facilidad, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Pues, sí, informarles, hacerles notar y sobre todo estar muy cercanos al acompañamiento que cada uno necesita. ¿Cuántos de estos chicos lamentablemente van a seguir por el camino de las drogas, del alcohol? Porque se inicia esas edades. Cuando tú platicas con adultos alcohólicos, adictos, te dicen es que yo empecé chavo, yo empecé por curiosidad, por seguir al grupo, porque si no eran señalado, exacto, por ser aceptados, ¿no? Pero en nuestra época era como que el cigarro a lo mejor, ¿no? Los chavos lo que querían era ser aceptados a través del cigarro. Ahora ya es como más hacia dañar su salud, porque aunque el cigarro te daña, no es lo mismo a como ahorita los chavos se están arriesgando con una droga así de fuerte. ¿Cuántos estuvieron hospitalizados el fin de semana por esta situación de haber comido estos brownies, no? Entonces, aquí yo creo que es informarlos, acompañarlos, estar cercanos, y pues hasta ahí, porque cuarenta y tantos chavos tomando la decisión de probarlo, alguno sí tuvo información. O sea, alguno de esos cuarenta sí tenía unos papás que le estuvieron diciendo y castrando como ahora usan, ¿no? Y una madre castrante de alguno de esos cuarenta sí debe haber, donde le estuvo diciendo, cuando te ofrezcan esto, no. Cuando te digan de esto, que te abran el refresco delante de ti, que la bebida la preparen delante. Seguramente alguno de esos sí lo tenía, pero en el momento de la emoción del grupo, de todos estar en el... Se les olvida todo eso y pasan estas situaciones que, ¿qué nos queda? Que se pusieron en riesgo, porque hubo gente hospitalizada, hubo muchachos hospitalizados. Sí, que aún no se dio practicar. Entonces, estuvo en riesgo su salud, estuvo en riesgo su vida, ¿no? Porque no es solo una travesura, es la repercusión de esta travesura. Pues es un tema que yo creo que está súper interesante, se me antoja también platicar después con un doctor, ¿no? Porque, pues yo pienso que tiene que también, algunas secuelas te puede dejar o a lo mejor te gusta, no lo sé, como que es un tema no nada más para abordarlo desde el aspecto de ustedes, ¿no? Sino desde otros ángulos. Y, bueno, pues Dani nos está haciendo señas de que tenemos que hacer una pequeña pausa, si me lo permiten, y este, seguimos platicando aquí, celebrando el Día del Psicólogo aquí en Radioteca, así que vamos a hacer una pequeña pausa, por favor, siga con nosotros. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Radioteca, la verdad estamos pasándola muy padre con nuestro tema de hoy, el Día del Psicólogo, y bueno, pues un homenaje a Pili y Ari, y también a Charo, y también a Maritona, que son psicólogos amigos, y también a muchos otros compañeros de Ari que estudian en la Facultad de Psicología. Y, bueno, pues recapitulando. Nos vamos a poner a nombrar a todos los psicólogos, pues nos vamos a quedar cortos, ¿verdad, Ari? No nos va a cansar, nos va a cortar Dani el programa, y nosotros no terminamos los amigos de él, mis amigas, los que nos han ayudado, los que nos han puesto piedras, pero al final psicólogos, entonces, no acabamos. Bueno, ya platicamos un poquito sobre el tema de, de cómo así es importante tener un psicólogo en nuestra vida. Pero ahora quisiéramos que ustedes nos platiquen cuál ha sido lo más padre de haber escogido esta licenciatura. Que digas, no, pues valió la pena haberme quemado las pestañas cuatro años y medio, Pili. Y tú, Ari, que llevas tres años en la carrera. Sí, tres años. Tres años. Que digas, híjole, pues sí, sí fue una buena opción, sí, sí es lo que yo quería, ¿no? Porque hay quienes dicen, no, hombre, yo estudié arquitectura, pero no, ni de broma me pongo a construir una casa, ¿no? O sea, no les gustó su carrera y demás. A ustedes sí les gustó desde un principio, me imagino. Y bueno, ¿qué es lo que ha valido la pena de esa, de esa elección? ¿Quién empieza tú, Ari o Pili? Pues yo creo que lo más como valioso siempre es como el, el, pues, ayudar a otras personas, siento, o sea, porque al final, pues, es una profesión, siento que muy, pues, donde tienes que ser empático, donde tienes que tener como mucha claridad de lo que tú sientes para ayudar a los demás. Tienes que partir como es de un trabajo, pues, tuyo, tienes que estar como consciente de muchas cosas, tampoco es como que puedas andar haciendo juicios de valor a las personas y les digas, es que esto está bien, esto está mal, porque al final, pues, en la mayoría de las posiciones que puedes trabajar como psicólogo, tienes como que escuchar a las personas, ¿no? Al final. Entonces, creo que eso es algo como que no todas las personas pueden hacer vaya, porque, pues, es algo que que lleva trabajo, que lleva también siento que hasta cierto punto de preparación, pero también, pues, como una autodisciplina, yo creo, como el poder escuchar a las personas sin juzgarlas, siendo empático, y como ya decían, viendo el mundo desde su perspectiva, creo que eso es como muy, muy bonito, pues, el poder como escuchar a las personas que te tengan la confianza de, pues, de platicarte cómo se sienten, ¿no? Y, pues, también, además de ser bonito, creo que es una responsabilidad muy grande, porque, pues, al final, lo que tú digas, o lo que tú, digamos, que, pues, narres o platiques, a lo mejor dentro de una sesión, o dentro de una consulta, dentro de una terapia, pues, puede, digamos, que hacer que la persona tome ciertas decisiones o no, desde cualquier cosa, ¿no? Entonces, creo que es algo como, pues, muy grato, pero también lleva una responsabilidad muy grande, yo creo. Y eso es bien. ¿Tú, Pili? Pues, yo creo que siempre me gustó. Debo confesar que yo, a la hora de llenar la hoja de la universidad, decía medicina, psicología. Era una de esas dos, ¿no? Pero me fui por la más rápida. Medicina bella, que eran muchos años. Me fui por la más rápida psicología, porque además crecí oyendo de psicólogos y viendo que mi familia se la pasaba de médicos psicólogos. Entonces, por ahí dice Verduzco que el tener una persona con discapacidad en tu familia te cambia la vida, ¿no? Entonces, creo que también eso fue lo que me hizo tomar en el último momento la decisión, que me ha dado grandes satisfacciones. afortunadamente, no son cuatro años y medio, Ceci, cuatro años y medio de la licenciatura, dos años y medio de la maestría. Este, me ha permitido conocer mucha gente, estar en diferentes ámbitos. La vida me ha dado la bendición de estar diez años en recursos humanos, en la iniciativa privada, que ha sido una satisfacción muy grande. El estar en ese ámbito también. Después llego a, se puede decir, psicología educativa, ahora a través de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, he estado como en todos los, los, así que en todos los ámbitos. El estar durante la maestría muy abocada al área clínica, me ha dado a mí como la bendición en mi carrera de estar en todo lo que me gusta. Porque al final, eso de estar escuchando y ser ese espejo que devuelve a la gente la responsabilidad, pero que también va encaminando, da muchas satisfacciones. El tener en su momento la decisión de decir, por esto y por esto otro, esta persona es idónea para este puesto. También es muy bueno que lleguen y te dicen, licenciada, gracias porque por la evaluación que hizo, me dieron el empleo, ya estoy ascendiendo, ya me contrató como secretaria y este, en la empresa me dio la posibilidad de crecer y ya soy auxiliar de contador. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues, me las ha dado mi carrera, me ha dado esa satisfacciones y, pues, creo que soy muy bendecida yo, porque a lo mejor hay psicólogos que desde el inicio han estado en una sola área. En la UAP, cuando yo estudié psicología, era psicología general y entonces podías hacer eso que yo hice, dedicarte a una u otra área. Obviamente, pues, sales con un bajaje así general y llegas a una de las áreas y, pues, te tienes que empapar más, ¿no? Yo llegué al área de recursos humanos, al área laboral y, pues, con lo que yo creía que ya conocía, pues, no era suficiente. Tuve que meterme mucho a la psicometría, mucho a la cuestión sistémica para estar dentro de las empresas, mucho también de la administración, porque, pues, de administración poco y nada yo sabía, experiencia, pero llegas y tienes que aprender, ¿no? O sea, yo por eso creo que la carrera de psicología, como la mayoría, no terminas de aprender, pero aquí la bendición es que aprendes con seres humanos o eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que dice, sí, yo aprendo todos los días con una computadora y con la computadora interactúo perfectamente, pero a mí, aunque ahora el Zoom y el estar haciendo ahorita este, por ejemplo, el programa a través de la tecnología, aunque estemos, este, de alguna manera en contacto con la gente, porque les decimos, conectarse a las seis porque está en la radioteca, sí, pero no tienes esa cercanía que te da el entrevistar a alguien, por ejemplo, así en vivo, como lo hacíamos en el programa, que estábamos en el mismo estudio, pues, es diferente, igual pasa con la psicología, ¿no? Estar interactuando con las personas en esa cercanía que teníamos antes de la pandemia, pues, creo que, que nuestra carrera lo permite, y a mí, o sea, si tú me dices el día de hoy, ¿fue lo correcto? Sí, fue lo correcto, no hubieras, no me hubiera sentido tan satisfecha como médico, como me siento como psicóloga, por esa oportunidad que he tenido de estar en diferentes áreas, que me han dado, pues, muchas satisfacciones, llegar a la secretaría era, sí, para mí un reto, porque en el momento en que yo hace dieciocho años llego a la SEP, me dicen es que los universitarios no encajan aquí, dieciocho años después te puedo decir, los universitarios encajamos, encajamos bien, y también sabemos hacer las cosas, sabemos aprender, y creo que eso me lo dio mi carrera, de decir, pues, ahora estás en lo laboral, pues, métete más a lo laboral, ahora estás en lo clínico, métete más a lo clínico, y creo que todo parte de la cercanía con las personas, el trabajar con seres humanos, pues, te va dando todo ese crecimiento personal, formativo, emocional, y también, pues, mucha responsabilidad, como dice Ari, ¿no? Porque a mí no se me puede caer la pared que yo edifique, no, a mí el paciente puede entrar en crisis, el paciente puede tomar decisiones que le puedan llevar a ponerse en riesgo, si yo no hago un acompañamiento o un proceso adecuado, puede ponerse en riesgo él o hasta yo, entonces, aquí, eso es lo bonito de psicología, el trabajar con personas, de la edad que sea, ¿no? Ay, pues, qué padre, ¿no? Qué padre que nos compartas ese amor que te te da tu carrera, porque de eso se trata, ¿no? De hacerlo con mucho amor y con mucha pasión, y también nada más aquí el llamado, pues, para todos los seguidores de Radioteca, para que no se dejen engañar, porque, pues, no cualquiera te puede dar terapia, ¿no? No cualquiera puede decirte, yo soy psicólogo, ¿no? Ahora está terminada el coaching, que, pues, no es lo mismo del coach y demás, entonces, yo creo que es importante que, pues, se fijen bien qué psicólogo escogen, qué persona, que, pues, realmente esté preparada para, para dar las terapias, porque, pues, sí, no, no, no dejarse llevar por charlatanes, ¿no? Es importante. Es un derecho del paciente, ¿no? Así como algunos amigos doctores que han estado, el doctor David, el doctor Ulises, algunos doctores, se me van los nombres, ¿no? Del doctor Ulises, que te dice, pues, estás en tu derecho de decir, oiga, este, doctor, puedo ver su título, puedo ver, pues, sí, estás en tu derecho también de decirle al psicólogo, ¿no, Ari? Sí, y sobre todo porque creo que se parece como mucho a, pues, malas interpretaciones y así como el tema de que había, hay una imagen que igual la publicaron por el día del psicólogo, que está como, pues, te duele la panza, vas con el doctor, ¿no? Que no se te duelen, se te cae una muela, vas con el, con el dentista, este, no sé, tienes un problema con tu coche, vas al mecánico y así, y hay uno que dice, este, no sé, te sientes estresado, te sientes muy triste, y en lugar de que sea, pues, como una línea recta está, se lo cuentas a tu amiga, este, vas a que, pues, no se te alinen los chakras, lo que sea, así, muchísimas, dando vueltas hasta que llegas como al psicólogo, ¿no? Entonces, pues, creo que sí, o sea, es importante como también ver que es una profesión seria, siento que hay como muchas profesiones que tienen a ser como, pues, lo que se llama pseudociencia, que es como, pues, algo que aparenta ser una ciencia, pero realmente no lo es, y pues, eso, por ejemplo, también se da en el tema de la nutrición, ¿no? Donde, pues, ya hay como, pues, páginas de internet donde tú puedes sacar a lo mejor tu plan nutricional, y en realidad no vas como al nutriólogo, que sería lo adecuado, ¿no? Pues, lo mismo pasa en el tema de la psicología, ¿no? Entonces, creo que sí es importante, pues, ir con profesionales, como ya hemos mencionado, creo que aquí varias veces, que pues, para dar terapia aquí en nuestro país, se supone que se necesita mínimo una maestría en psicoterapia, ¿no? No es que ya acabes la licenciatura en psicología y ya te puedes dedicar a dar terapia, ¿no? O sea, incluso hay un, como código ético del psicólogo, que me parece que lo puso la UNAM, igual que el 20, que igual creo que lo proclama la UNAM, no estoy seguro, este, pero en el código ético, pues, vienen como todos los derechos del paciente y las obligaciones, así como de, bueno, del psicólogo, ¿no? Entonces, creo que sí es, este, pues, importante, ¿no? Considerar, pues, con quién se va a terapia, pues, si tiene referencias buenas o malas, y todas estas cuestiones que a veces pasamos a la ligera por el hecho, a lo mejor, de querer encontrar a alguien a quien contarle, pues, cómo nos sentimos, que a veces no sabemos si esa persona realmente está capacitada o no. Entonces, creo que es importante y tomarlo en cuenta. Muy bien, Ani, pues, muchísimas gracias. Pili, antes de que nos empiece a cortar la transmisión, Dani, de Julián, ¿qué te parece si empezamos con nuestras recomendaciones? ¿Les parece? Ok. Creo que omití compartirte la información, este, perdón, pero, bueno, pues, esta imagen me encantó. Feliz día del psicólogo, ¿no? Todo lo que hay aquí en la cabecita de un psicólogo. Y no sé si se alcanza a ver esta información con respecto a datos así importantes, ¿no? El dato duro que en 1950 la UNAM abrió la primera facultad de estudios psicológicos, siendo la primera universidad en México que contaba con la licenciatura en psicología. El día del psicólogo, bueno, pues, fue instituido por la Federación Nacional de Colegios y Sociedades y Asociaciones de Psicólogos en México, se piensa que la principal causa fue porque el 20 de mayo se otorgó la primera licencia para ejercer la psicología como profesión aquí en la República Mexicana, y aunque hay diversas teorías sobre la verdadera razón por la cual se celebra este pasado 20, el Día del Psicólogo. Y este dato también me gustó, bueno, se los quiero compartir. Según el Observatorio Laboral, en nuestro país, los psicólogos ganan un promedio de ocho mil trescientos cincuenta y un pesos al mes, que pues la verdad yo siento que no es mucho, ¿no? No es como un salario muy grande, pues no, no lo es. Y bueno, pues ahora dice que no es necesario que se desplacen físicamente, ya que la atención psicológica puede ser por vía telefónica o también online, entonces te imaginas si de por sí es bien difícil poder entablar ese contacto con tu psicólogo de abrirte, ahora ponte a hablar con la máquina, digo por la pandemia, pues muchos dijeron pues vamos a dar terapia por medio de de una videollamada, por medio de una videoconferencia, pero siempre el contacto con tu psicólogo yo creo que va a ser básico, ¿no? No sé ustedes qué opinen de esto. Sí, pues de hecho por por la pandemia se puso de moda como el concepto de teleterapia o de telepsicoterapia, que pues básicamente era esto, ¿no? Como el hablar o bueno, el tener una reunión a lo mejor así como esta por Zoom y pues tener una sesión psicológica, ¿no? Bueno, una psicoterapia en línea, pues, pero realmente como que sí había pues muchos conflictos, ¿no? Como el tema a lo mejor de pues estar aquí hablando tú y al lado pues no sé, está tu familia, lo que sea, ¿cómo le vas a contar o cómo? Obviamente no quieres que hay cosas que no quieres que escuchen, entonces pues se complica un poco, ¿no? Entonces había gente que incluso se metía a su coche o que se subía o lo que sea con tal de que no les escucharan, ¿no? Pero realmente como que este espacio íntimo y este espacio seguro, que es lo que brinda muchas veces un consultorio de psicoterapia, pues se pierde en en la telepsicología añadiendo pues que obviamente la interacción humana no está, ¿no? Entonces que es muy importante, sin embargo en situaciones extraordinarias como en la pandemia, pues al final tienen o bueno tuvieron que ser necesarias vaya este tipo de herramientas, pues porque hay cosas que no pueden detenerse, ¿no? Que tienen que continuar y una de estas era pues el caso de las sesiones psicológicas, ¿no? Sí, no, lamentable, pero pues ahora sí que tenemos que recurrir a todo con tal de que pues la gente reciba, ¿no? Estos primeros auxilios psicológicos o esta atención que a veces se requiere, ¿no? Y las recomendaciones, Pili, bueno, yo me puse a buscar libros, yo sé que ustedes son expertos en cuáles serían los libros padrísimos de psicología y está este de la inteligencia emocional, que bueno, pues a mí se me hizo que estaba interesante porque dice que más de 20 años han pasado desde que Daniel Goleman publicara en 1995 esta obra, que es uno de los libros de psicología que se han convertido en todo un clásico y guía de referencia en muchos ámbitos educativos. En él el psicólogo estadounidense ahonda en el origen de las emociones humanas y cómo estas y no la inteligencia en sí misma configura las habilidades y capacidades que nos definirán como personas en todos los aspectos de nuestra vida. Es definitivamente la lectura de este libro para psicólogos entendedores a la perfección, que es lo que llamamos inteligencia emocional. ¿Qué les parece? Pues la sugerencia del libro, a lo mejor ustedes tienen otra, pero es la que se me ocurrió comentarles. Ah, ahí tienes una muy buena, Pili, a ver, déjame, déjame. Es que hablando de clásicos, creo que este Ari, ¿cómo ves? El arte de amargo. El arte de clásico. Sí, creo que es un libro muy bonito también. El de inteligencia emocional, pues siento que va un poco más como a la comprensión de las emociones como tal. Pues Daniel Goleman fue de los autores que creía que había como distintos tipos de inteligencia. Una de ellas pues es la emocional, que ya es reconocida como otro tipo de inteligencia y que al final pues como que te habla un poco, ¿no? Sobre cómo a lo mejor comprender tus emociones, que no hay buenas ni malas, que todas tienen como una función, pero este de Eric Fromm, del arte de amar, también es como un libro muy pues ameno de leer y que es pues para cualquier tipo de público, bueno, obviamente más para para adolescentes y adultos, pero es un libro muy muy bonito y muy leíble, la verdad no tiene un lenguaje tan técnico a lo mejor como el de la inteligencia emocional, ¿no? Entonces para cualquiera que le interese el arte de amar. A todos nos interesa amar. Entonces, bueno, amarnos a nosotros mismos. Entonces, muchísimas gracias a los dos por esta recomendación, por eso están aquí, porque ustedes son los expertos. Bueno, entonces del libro ya tuvimos dos recomendaciones que me parecen perfectas las dos. Y luego tengo una que está sacada también como que entre del baúl de los recuerdos y la película de hoy, que este se llama Yo soy Sam. Yo la verdad no me acordaba de esta película, entonces me puse a ver como que el el track. Y bueno, pues es la historia de un hombre con discapacidad mental interpretada por Sam Payne, que lucha por todos los medios por mantener la custodia de su hija. Para ello cuenta con la ayuda de su abogada, que es Michelle y poco a poco irá viendo a su cliente un ejemplo de dignidad y determinación. Esta película habla sobre la fuerza de voluntad y la motivación que lleva a una persona a romper los límites que creía que le limitaban. Y bueno, pues dentro de este corto de la película, un avance de ella, la niña le comenta a su papá que que este papá, que padre que seas tú, mi papá, porque eres el único que se sube conmigo a los columpios, ¿no? Entonces dices cuántas veces nosotros como papás nos olvidamos que ellos lo que quieren es un compañero de juego y eso no nos va a quitar autoridad, ¿no? Entonces en esta película pues creo que tiene un gran mensaje y la voy a volver a buscar para verla, a ver si todavía está en plataformas o algo, porque se me hace también un muy buen mensaje de una persona con discapacidad que por alguna razón pues tiene una hija que es esta pequeña princesa. No sé si te acuerdas de esa película, Pili. Sí, claro. Sí, sí, me acuerdo. Dirías tú, es una clásica de ver al estudiar psicología y también aquí lo que yo recuerdo y rescato es finalmente, aunque sea un padre con discapacidad intelectual, es un padre luchando por tener a su hija junto, ¿no? Entonces es un gran ejemplo de de película, de cómo el amor de padre le hace hacer lo que sea por tener a su hija, ¿no? La sociedad lo tiene marcado como persona con discapacidad que no puede hacerse cargo de sí mismo, mucho menos de de su hija, pero vemos la lucha de un padre por tener a su hija al lado. Muy bonita película. Pues esa es la recomendación. Antes del corte, pues Ari me estaba diciendo que la del TOC, que también es una muy buena película, ¿no? Que habla sobre el TOC, ¿o no, Ari? Así es. Sí, es una película igual española, está muy divertida, la verdad, y siento que aborda como un problema, pero también creo que tiene mucho que ver con psicología, entonces igual esa creo que es una muy buena recomendación, también un poquito más reciente, igual la de Yo soy Sam también creo que es una película muy buena. Muchísimas gracias, Ari. Sé que no recomendamos obras de teatro, porque pocas veces en Puebla hay obras de teatro, pero no sé si se acuerdan que vimos en línea, en la pandemia, en streaming, la de Mente, de su TOCAYO de Ari, de Ari Telch, y no sé si estuvo la semana pasada o va a estar esta semana aquí en Puebla, en el teatro, muy buena obra también, este, donde te lleva así de la mano desde su experiencia personal con su salud mental, te va dando mucha información de lo que es la salud mental en una persona con un trastorno bipolar como él, y este, muy bonita la obra, no sé si se acuerdan que la vimos. Sí, sí, sí la vimos y nos gustó muchísimo, fue en este, en pandemia, ¿no? Que la vimos. Sí, así es. Así es, sí estaba muy padre. No, y también estaba tratándome de acordar si no había alguna serie que tuviera también que ver con cuestiones de psicología, pero no, no me viene a la mente. Alguna serie que aborda. Está la de Freud. Ah, sí, pero está muy fuerte, ¿no, Ari? Sí, un poco, un poco fuerte. De hecho, creo que es clasificación, sí, pero igual es, este, bueno, digo, no sé si, si siga en, en plataforma, pero igual, pues, muy buena, muy buena, este serie. Y la que te mandó para... Bueno, es que Freud es fuerte, o sea, Freud, su, su punto de partida es la sexualidad, entonces ya de ahí, pues, sabemos que, que para Freud siempre va a haber esa etiqueta, ¿no? De que Freud es, es un tema fuerte. Por cierto, que alguien lo tienes en tu habitación, te lo pintó tu hermana, si no me equivoco. Sí, aquí está. Perfecto. Chicos, pues, se nos está acabando el tiempo, tengo esta recomendación, esta frase, perdón, también de uno de sus autores, no sé si no la quieran compartir, o si tengan otra más padre. Existen dos maneras de ser feliz en esta vida, una es hacerse el idiota y la otra hacerlo. De Freud. Así es, pues, para cerrar con broche de oro con uno de los padres de la psicología. Muy buena. Ahí escojamos de qué lado queremos estar. Así es, ¿no? Pues esas fueron las recomendaciones que tenemos esta tarde, la verdad, un placer siempre estar con ustedes, creo que es un tema muy importante, una labor muy bonita la que realizan los psicólogos, y bueno, pues, todos tienen una función bien importante para hacer de esta sociedad un mundo mejor, donde no haya tanta violencia y tanto, 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 de verdad, tanta guerra por tantas cosas. Entonces, bueno, pues, Pili, Yari, muchísimas gracias por haber estado aquí en Radioteca. Sí, yo igual encontré una frase de Freud también, que pues igual la comparto, dice, la ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tan tranquilizador y eficaz como lo son, unas pocas palabras bondadosas. Yo creo que esto, pues, va más de la mano con el día del psicólogo, este, y sí, ¿no? Creo que a pesar de que esta frase, yo creo que fue de finales del siglo XIX, principios del XX, que fue más o menos la época de Freud, pues, creo que actualmente tampoco se ha producido un medicamento que tenga esta como capacidad, ¿no? De ser como tan eficaz como lo pueden ser unas palabras de aliento. Entonces, pues, nada, igual muy contento de estar aquí en este programa. Gracias, Ari. Me amamos, hijo. Pili, ¿con qué cerramos el programa hoy? Pues, con otra frase, ¿no? Yo encontré una serie de frases muy bonitas y así como que dije, ¿cuál de todas? Todas me gustan. Pero esta de Adler dice, sigue a tu corazón, pero lleva contigo a tu cerebro. Máquinas. Muy buena, porque siempre nos, o nos dejamos llevar por la ira antes que por el corazón, ¿no? Y bueno, esta está buena porque hay que llevar de la mano el corazón y al cerebro. Dicen por ahí que ojalá tuviéramos al revés, ¿no? El corazón acá, el corazón acá y el cerebro acá para que fuera de otra manera. Pero bueno, así nos tocó ser. Muchas gracias, Ari. Gracias por todo lo que nos diste este programa, por lo que nos da siempre. Y es un gusto platicar contigo, mi amado colega. Muchas gracias, Ceci, a todos los seguidores de Radioteca. Excelente semana. Nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias. Antes de que nos corte Dani de Julián, quiero mandar un abrazo, un abrazo, un beso y muchas bendiciones a mi súper amiga de toda la vida, desde UF, de la secundaria, Georgette Carmona. Te amo, amiga, desde Monterrey. Sé que eres una fiel seguidora y una guerrera de Dios. Eres la Wonder Woman, amiga, nunca lo olvides. Te amamos hasta el infinito y más allá. Y bueno, amiga, tienes una bella misión con esos dos ángeles que están a tu lado. Y ya sabes que aquí te amamos. Te mandamos un abrazo, que te la hayas pasado muy bien en este tu cumpleaños. Y bueno, gracias, gracias, porque es muy, muy, una persona muy, muy amada por nosotros. Entonces cerramos nuestro programa. De verdad, le agradecemos a nuestra amiga Silvia de Julián y a Dani de Julián en los controles. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Próximo miércoles a las seis de la tarde aquí en Radioteca. Bye.